un día que se va a la sorda el fin va a llevar a ser de 4-3 para la sorda de disparación que se va a llevar a ver ese tipo de caballo de equipo vaya a cruzar no estás contando, tío vamos al Bernabéu, al Cannou porque es el Barça se va a tallar y yo tampoco el J6 es importante 6 jugadores importantes ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque me roban... Esa o robo... ¡Eh! ¡Eh! No hay vuelta de paz